Las cifras indican que América Latina pierde la lucha contra el COVID-19. Alrededor de un millón cuatrocientos mil contagios a la fecha y 40% de los nuevos casos diarios a nivel mundial sucede en la región. A pesar de que la cuarentena se extendió hasta el 30 de junio en Perú, los trabajadores informales volvieron a las calles. ¿Y por qué la gente ya salió a partir de la cuarta, quinta semana? Porque tenían que comer. Al comer significa vender cosas. Esa es parte de la economía informal, ¿no? Y eso obviamente presionaba a la economía. Y cuando el presidente dijo ya más cuarentena, yo lo dije con el colegio médico que eso no va a funcionar. En México, el descontento popular por los abusos del gobierno estalló en la capital. Manifestantes causaron desastres en medio de enfrentamientos con la policía. Y en Brasil, las autoridades locales buscan masificar las pruebas COVID-19 para mejorar el control epidemiológico. Aunque de manera tardía, el país ya registra más de 700 mil contagios. Y el gobierno argentino de Fernández y Fernández recurrió a prácticas clásicas de la izquierda de cara a la crisis económica provocada por la pandemia. Estamos mandando al Congreso Nacional una ley de expropiación del Grupo Vincentín para que el Estado Nacional se haga cargo. La crisis de salud también acentuó los desafíos en materia de corrupción. Según el Índice de Capacidades para Combatir la Corrupción, la región entera retrocedió con respecto al 2019. Para Econ News, Luis Eduardo Martínez.